Hola amigos de Youtube, hoy voy a intentar pasar la noche pesadilla en Five Nights at Freddy's 3. Veamos que tal me va. Bueno, voy a buscar a Springtrak para poder así llevarlo a la cámara 10. Cerraré la ventilación para que no venga. Te veré ser rápido y atento, pues es la maldita noche pesadilla. Mierda. Siento que cuando saque la cámara la próxima vez, me saltará Foxy a joder la maldita partida. Oh no, oh no 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 no, ya está. Se terminó todo. Solo me queda esperar a Freddy. Bueno, cuatro en uno. ¡Vamos! ¡Vamos!